el criterio de los que pretenden gobernarnos, yo no sé dónde está metido. ¡Ataca de nuevo Pipo Marista! Si no sabes quién es Pipo Marista, es Pedro Pierluisi. Así es como lo conocemos de cariño aquí en la Nación Chancleta. ¿Y por qué Marista? Bueno, porque es que parece que él vive, se quedó viviendo en la burbuja del mundo Marista. Es como una enajenación, es como si está... O bueno, tú tendrías que decirme si estamos en lo correcto o no en la Nación Chancleta. Vamos a ver y a escuchar expresiones de él recientes en donde él haciendo campaña, en lo que parece ser en una casa, tiene un micrófono en la mano, pero yo quisiera saber por qué le hace falta un micrófono si está en una casa haciendo campaña. Escuchen lo que dijo, bien breve, está hablando de cuando él vivía en New Orleans y tenía que trabajar lavando platos, sin guantes, yo no sé qué cosa. Escuchen bien esto. Lavado platos, sin guantes, en Estados Unidos, con unos prietitos que él les entendía en inglés. Él dice que él, en Estados Unidos, trabajó, tuvo que trabajar lavando platos, sin guantes, con unos prietitos que ni siquiera se les entendía en inglés o que él no les entendía en inglés. Eso fue en New Orleans. Y lo primero que tengo que entender yo es que era una época en donde no había coronavirus. Y segundo es, estamos en el siglo XXI. Acaban de pasar unos días bastante fuertes de antirracismo y demás, de unas sensibilidades muy fuertes. Como él que está hablando así de esta manera todavía de estos prietitos. ¿Fue peyorativo o no fue peyorativo? Déjeme decirle que él fue, y vamos a poner aquí rápidamente el primera hora punto com. Dice en el primera hora punto com que él, lo citan a él diciendo jamás voy a tener yo una motivación de esa índole racista. Y a la misma vez, estuvo en todos los medios de comunicación. Fue hasta donde Rubén Sánchez, en WKQ 580, ya trató de justificar, de que fue que esta expresión fue hace varios años atrás, que eso fue hace mucho tiempo, que él se siente muy, muy orgulloso de los trabajos que ha tenido, de que mientras estudiaba en la universidad, pues lavó platos, que hizo de todo, que esto y lo otro. Y Rubén Sánchez le preguntó que eran prietitos para él. Dice que en contexto de que él vivía en New Orleans, que eso fue hace más de 40 años, que allí los que trabajaban en la cocina, incluyéndolo a él, eran todos de minoría y que habían afroamericanos y que no hay nada negativo en la expresión que hizo hoy día o recientemente diciendo la verdad, que se siente orgulloso de todos los empleos que ha tenido durante toda su vida. Pero lo de Prietito, pues no quedó muy claro que digamos. Así que, ¿qué pasa? Siguió, fue a Radio Isla, fue a 20 sitios más y cayó en jugando pelotadura de Univision. Escuchen y vean cómo Pedro Pierluisi, alias Pipo Marista, se trata de justificar. Póngelo en full para que la gente lo vea bien y presten atención que esto dura nada más que unos segunditos. Esa expresión no es peyorativa y no, yo no lo veo. Yo en mi casa, yo siempre he sido el Prietito de la familia. A mí toda la vida me han referido como el Prietito de la familia. Bueno, en la casa se refieren a él toda la vida como el Prietito de la familia. Eso es lo que dice él. Dale play de nuevo por si acaso no te diste cuenta. Dale play de nuevo a la vaina esta. Ahí va. Esa expresión no es peyorativa y no, yo no lo veo. Yo en mi casa, yo siempre he sido el Prietito de la familia. A mí toda la vida me han referido como el Prietito de la familia. Pues entonces, ¿dónde está el criterio? ¿Qué de malo hay en retractarse y decir esto no estuvo bien? ¿Dónde está el criterio? El criterio de Pierluisi está en el mismo lugar en donde alguna vez dijo He cortado las frituras, los dulces, las cosas engordantes. Bueno, es que, digo, a lo mejor cortó las cosas engordantes, pero es que cuando tú estás en campaña política y tienes más de 55 años, ¿cómo te voy a creer de que tumbaste las cosas engordantes? Lo tengo que poner en duda. Además, tengo que poner en duda toda expresión de que si en tu casa te decían así, ¿cómo te voy a creer si tampoco te sabes poner unos earpots si estás así con los earpots para afuera? Se puede confiar en una persona así. Pero lo más importante y en palabras serias, se puede confiar en un criterio como este, una persona que aspira a gobernar Puerto Rico, una persona que por dos o tres días asumió el poder del país y por dos o tres segundos de cámara, ahora vemos que los segundos de cámara y de radio ahora lo que está es embarrándola más y más y más y más. Si te puedo decir entre tú y yo, yo no confío en esta vaina. Yo no confío en esta vaina. No sé tú, pero si tú confías en esta vaina, déjame tu comentario aquí en este canal de YouTube. Te puedes suscribir y darle a la campanita también. WALO HD, WALO HD. Muchas gracias. Esto fue un tiempo extra. Yo soy el hijo de Doña Provi. En este canal también se disfruta del podcast número uno para sátira política y comentario social, que es Nación Chancleta. Ahí nos vemos y nos escuchamos, ¿ok? ¡Boom! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!